bueno hoy vamos a montar una práctica rápida vamos a hacer o vamos a ver cómo montar un archivo gif una imagen gif animada utilizando GIMM, GIMM es un software de código abierto de la versión 2.10.2 él puede correr bajo windows bajo linux y realmente lo que hay que tener claro es que para hacer un gif con efecto de movimiento lo que tenemos es que primero tener las imágenes que queremos colocar una tras otra una vez que ya tengamos las imágenes montadas en este caso yo las tengo montado en png las monté en png que es el archivo que acostumbro usar porque si las imágenes tuvieran alguna transparencia el archivo png las conservaría es muy sencillo simplemente decimos que vamos a abrir como capas buscamos el sitio donde tenemos guardado las imágenes este ok yo lo guardo en esta carpeta seleccionamos las imágenes que queremos y le damos abrir como yo le dije que voy a abrir capas él me va a abrir cada uno de estos archivos como una capa diferente posteriormente que él abra todas las capas lo que me correspondería es bueno podemos guardar el proyecto con algún nombre vamos a ponerle prueba movimientos ok es exportar exportarlo como un archivo gif si yo me vengo para acá y lo busco vemos que aquí están los archivos gif y si le doy exportar cuando yo seleccione un gif me va a salir esta opción le voy a decir que como animación le voy a decir que lo haga un cuadro por capas eso significa que lo va a quitar un archivo una imagen y va a montar la otra si lo hiciera acumulativo él fuera dejando el que está la capa de abajo sobre la otra se puede hacer efecto de movimiento pero sería diferente como tendríamos que haber arreglado las imágenes aquí va a ser cada cuadro una capa ok una vez que lo haya exportado ok este 15 para movimiento lo abrimos y vemos cómo se mueve como aquí vemos que el movimiento es más rápido que uno quiere que se puede hacer por ejemplo yo cuando los porte la primera para las pruebas seleccione vamos a buscar aquí otra vez los gif ok exportar vamos a reemplazarlo yo seleccione que la diferencia entre cada cuadro sean de 300 milisegundos si tuviera muchas imágenes a hacer pudiera colocar menos para que fluya como una película serían algo así aproximado entre 24 y 30 cuadros por segundo entonces uno puede ir subiendo y bajando por río voy a poner que cada 300 milisegundos coloque uno y cuando mejor vengo para acá vemos que lo comienza a mover con mayor lentitud de que depende esto por lo general mientras menos imágenes tengas que van a formar menos capas lo más seguro es que para que yo tenga un movimiento que lo pueda percibir o no cambie tan rápido que no pueda percibir lo que yo quiero es conveniente más milisegundos si yo tuviera 200 posiblemente sería conveniente utilizar menos milisegundos eso es algo que hay que ir probando en cada archivo tres archivos de todos modos como vieron no es complicado vamos a hacer como ejemplo vamos a suponer que lo exportara y vamos a cambiárselo por 10 milisegundos ok vamos bueno 10 es muy poquito vamos a ponerle cada 40 vamos a exportarlo y vamos a ver cómo cambia la sensación no saben es algo que no se puede apreciar ya porque porque yo estoy usando nada más 10 cuadros de de movimiento en este caso el de los 300 fue después de varias uno va probando coloca más coloca menos ya es algo que uno va aprendiendo ya con la práctica y vemos el movimiento con los 300 con los 300 milisegundos de diferencia inclusive yo creo que les vamos a poner un poquito más vamos a exportarlo otra vez y vamos a ponerle de 340 exportar reemplazar vamos a ponerle 340 vamos a ver más o menos cómo sería y ven es como más paso a paso de todos modos pueden ir practicando como ven esto lo que hace es compilar todas las imágenes que yo tenía acá en un solo paquete ven éste era en estática uno va colocando todo y así va haciendo con cada uno espero que esto les sirva para aquellos que trabajan a ver y necesitan a veces algún gif sobre todo cuando uno quiere algo sencillo que quiere algo que simplemente irlo moviendo de un sitio se vaya moviendo de un sitio y otro si uno no es un especialista es muy práctico espero que les haya servido y hasta acá llegó esto que era realmente una práctica corta